Yo no soy nadie para andar recomendándoles nada a ustedes chicos, pero sí al menos para sugerirles como un poco más grande que permanezcan con este entusiasmo, que sigan entusiasmándose, que sigan participando, que sigan haciendo. Ustedes aprenden de nosotros los adultos y nosotros aprendemos muchísimo de ustedes, los más chicos, con esta animosidad y este entusiasmo por hacer. Y en este tipo de eventos se nota realmente el potencial y las ganas de hacer que tienen los jóvenes y de parte nuestra, a través de la Secretaría de Cultura, de parte de todo el Estado Provincial, no queda otra cosa que alentar y seguir generando que este tipo de encuentros se generen y se den. Así que chicos, permanezcan con este entusiasmo, sigan haciendo y con que de toda esta comitiva que hoy tenemos, con que uno nada más, yo sé que son muchísimos más, pero con que uno nada más diga esto para mí es mucho más que un hobby, yo me quiero dedicar a ser un artista. Entonces yo y todos hemos estado muy conformes. Hay que felicitar a Cultura de Provincia, Matías, gracias por tenernos en cuenta que nosotros también podemos hacer estos grandes eventos como hemos hecho nacionales, provinciales y ver el trabajo de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Trevelin en este gran trabajo que ha hecho porque no es fácil albergar 900 chicos y ver la logística que tiene atrás todo esto. Así que felicitaciones por su gran trabajo. Como le dije, señor Gobernador, muchísimas gracias por tener a Trevelin presente en esto y como le dije, que nosotros también estamos preparados para poder hacer estos grandes eventos en lo cultural y en lo deportivo. Hoy ustedes están construyendo sueños, están construyendo a sí mismos y nosotros como gobierno tenemos que estar acompañándolos. Por eso hemos puesto énfasis, recursos y mucho cariño para poder estar al lado de ustedes. Hoy la provincia del Chubut necesita de ustedes, de los jóvenes, que nos acompañen con sus sueños, con sus expectativas. De eso se trata construir una provincia, una provincia que quiere seguir siendo grande. Hoy tenemos la suerte que en la provincia, gracias a todos ustedes y a cada ciudadano chubutense, nos están acompañando y podemos decir con orgullo que hoy la provincia está entre las tercer provincias del país con crecimiento. De eso se trata, señores. Por eso a todos ustedes, a todos los niños, adolescentes que están compartiendo esta jornada, quiero desearles lo mejor para ustedes. Desearles que sigan soñando, que sigan apostando a sus sueños.